Me acordaran que por primera vez desde este tiempo ya me he sentido otra vez como un tipo genial Y yo soy Jack, el rey del mal Ah, sí, yo soy el rey del mal No esperaré hasta Halloween porque tengo un nuevo plan con el que se asustarán Con gran esfuerzo seque el lobo